Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que Eduardo Aguirre afirmó que quiere ser el nuevo Oribe Peralta de Santos. Durante una conferencia de prensa, el joven delantero del Santos Laguna Eduardo Aguirre habló sobre su experiencia en la concentración de la selección mexicana preolímpica, asegurando sin ningún tapujo que quiere seguir los pasos de su ídolo Oribe Peralta y que tiene el sueño de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Es algo que nos hemos trazado todos y lo hemos platicado en la selección, es lo mínimo que podemos hacer, levantar el oro porque pusieron la vara muy alta. «Oribe es mi ídolo y espero seguir sus pasos. Es un objetivo que yo tengo a mediano plazo, pero primero que nada, estar en las Peralímpicos y después en los Olímpicos. Ese es un objetivo que pienso tener y esperamos llegar de la mejor manera», expresó el jugador Santista. Además, Aguirre dio su opinión del por qué muchos jugadores mexicanos destacan en su etapa de juveniles, pero que cuando tienen que dar el salto al fútbol de mayores y más profesional, se estancan y se quedan en la irregularidad. «Yo siento que la mentalidad es muy importante para el futbolista. En mi caso, siempre me he trazado objetivos cada año o cada torneo, y eso me tiene activo en un equipo de primera división y en los procesos de selección mexicana. Hay que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso ayuda bastante, porque vas consiguiendo de uno en uno, y es lo que al final te va dando», expuso el juvenil. «Y bueno amigos, por otra parte, ¿qué pasará con Jonathan Orozco? ¿Es verdad que se va del equipo terminando este torneo? Y es que con la intención de reivindicarse futbolísticamente para el siguiente torneo, los rayados de Monterrey ya piensan en los cambios que podrían hacerse en su plantilla para fortalecerse, y en la carpeta tendrían el nombre de Jonathan Orozco, quien actualmente es el capitán de Santos Laguna. De acuerdo con la información de Rodrigo Celorio y Raúl Ortiz, el guardameta regiomontano de 33 años de edad dejaría la laguna a finales del 2019 para enfilarse con el equipo de sus amores, Monterrey, el cual no planea darle continuidad a Marcelo Barovero. Mientras tanto, el director técnico de Santos, Guillermo Almada, reiteró la permanencia del guardameta en el equipo. Aclaró que se le dio a Orozco un periodo corto de vacaciones, tomando en cuenta que está en recuperación de la lesión que lo ha dejado fuera a los últimos tres compromisos del conjunto albiverde, así que pide tranquilidad. Niega que Orozco se encuentre en planes de dejar el equipo y afirma que son solo rumores. Jonathan está totalmente comprometido con nosotros, es nuestro capitán y tuvo un permiso especial por parte mía, para que no tenga una recaída, y después, si hay alguna negociación, no lo sé, pero no la hay porque nadie me ha dicho nada. Estamos muy tranquilos con el compromiso de todos, y fue un poco nuestra estrategia para que no tenga ninguna recaída. Después puede haber una negociación que el club pueda tener con cualquiera, pero la idea es tocar lo menos posible al plantel. No tengo conocimiento de ningún jugador, porque se han rumorado de muchos como el Gallito o Jonathan. Hay un periodo de pases y tenemos la idea de que se queden todos en el club, porque han respondido, pero después, hay negociaciones que no nos corresponden, y ya el club nos informará, agregó Almada. Guillermo Almada trata de mantener la tranquilidad y que esos rumores no desconcentren al equipo, menos en la antesala de la liguilla. En otro tema, el estratega uruguayo aseguró que tiene bastante interés de ganar a Toluca y hacer una cosecha histórica para Santos. Quedar en la historia de la institución es impagable, no hay cosa que lo pueda igualar, pero, obviamente, vamos a intentar ganar sin fijarnos en eso, y si lo logramos, bienvenido sea, porque es un hito en la historia del club.